Y aquí estoy Rubén, muy bien acompañada por el doctor Ariel Lescano Torres. Bienvenido a este segundo programa de Estamos con Rubén. ¿Cómo estás? Un placer estar acá y los felicito por el nuevo programa. Muchos éxitos. Muchas gracias. Como decía recién, nuestro living se está llenando de profesionales prestigiosísimos en nuestra provincia que tienen repercusión en la provincia y también en el exterior, también en otros sectores. Vamos a hablar de un tema que nos está preocupando muchísimo a hombres y mujeres, a los dos. El verano, ¿cómo deja la piel? ¿Qué tenemos que hacer para recuperarla? Bueno, sí, bueno, en esta época del año aumentan las consultas con ese tema. Vienen las pacientes y te dicen, bueno, ¿cómo recupero la piel? Si se fueron de vacaciones a la playa, han estado puestas al sol, si han estado en una pileta. Y también uno por ahí deja esos hábitos saludables que tiene durante el año. Entonces, bueno, también repercute, obviamente, también en la salud y en la piel. Entonces, ¿cómo encontramos la piel? Puede ser una piel manchada, deshidratada, reseca, que pierde el brillo, la luminosidad. Entonces, bueno, tenemos que empezar principalmente por lo básico. Es decir, bueno, empezar a comer sano, ya le vamos a preguntar los tips al nutricionista. Comer sano, ordenarse un poco, protegerse del sol y tener en cuenta el cigarrillo y el alcohol. Que son cosas que aceleran el envejecimiento. Todos envejecemos, pero bueno, hay que envejecer en forma saludable y bien. Y esos malos hábitos hacen que se acelere el envejecimiento. Perfecto, doctor. Y en pantalla ahora estamos viendo un tratamiento que realmente tiene resultados impactantes. Este tratamiento es plasma rico en plaquetas, doctor. ¿Cuál es el procedimiento de este tratamiento? Bueno, es un tratamiento que viene ideal para recuperar la piel en el verano porque va a regenerar la piel en forma natural, sin contraindicaciones. De manera natural. Sí, casi, no tiene casi ninguna contraindicación absoluta. Todos los pacientes, todas las pieles, todas las edades pueden hacerse este tratamiento. Es natural, ¿por qué? Porque es con la propia sangre del paciente. Se le saca 20 mililitros de sangre, se la centrifuga, se separan las partes de la sangre, se extraen las plaquetas y se las inyecta en la zona que uno quiere mejorar. Hemos conocido lo que es rejuvenecimiento facial, pero también se lo usa para caída del cabello, celulitis, estrías, digamos un tratamiento muy versátil, se lo hace una vez por mes, es ambulatorio, va al paciente, se realiza el tratamiento y sigue con sus actividades habituales. O sea que no solamente este tratamiento sirve para rejuvenecer la parte facial, sino también tiene otros resultados. Sí, se lo usa corporal y también para prevenir. Es importante la prevención, no hay que esperar a llegar a esa piel deshidratada, que estén las arrugas muy marcadas para recién empezar. Porque a veces uno, doctor, dice, bueno, total después me hago algo. Eso no es válido, ¿no? Realmente en el mundo de la estética es válida la frase de prevenir mejor que curar. Así es. En el mundo de la estética y de la medicina en general siempre es mejor prevenir. Prevenir. De la salud en general. La salud en general. Y obviamente que en la piel también. Exactamente. Y es muy notorio el avance de las tecnologías, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos que realmente nos dan a nosotros resultados naturales? Porque uno busca verse bien, pero que no se note quizás ese retoque, ¿no? Así es. Bueno, cuando nosotros hacemos la especialidad nos decían que el mejor tratamiento es el que no se nota. Entonces la clave está en, digamos, integrar varios tratamientos. No hay que casarse con uno solo, sino desde lo más básico. Hay que ir probando. Sí, hay que combinar. Bien. Ah, combinar. Empezamos con lo básico, con las limpiezas de cútex, foliación y podemos terminar en plasma rico en plaqueta, en el uso de láseres, de radiofrecuencia, que bueno, es muy bueno también apoyarse en la tecnología. Seguramente. Y combinar. Y hablando de esta combinación y de los resultados naturales, la mano del médico es de gran importancia, ¿no? O los aparatos hacen todo el trabajo. Y bueno, principalmente el médico es importante en esto que haya un médico que por lo menos que coordine el tratamiento. Hay tratamientos que son estrictamente médicos, como por ejemplo el plasma rico, y hay tratamientos que nos apoyamos en el equipo multidisciplinario. Hay que trabajar en conjunto con la cosmetóloga, con la esteticista, pero está bueno siempre coordinado por un médico. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Realmente fue un placer. Esta información nos sirve a todos, a todos, y esperamos que a ustedes también les haya servido.